Existen algunos métodos para reparar tuberías de PVC rotas. En un video anterior vimos como se hace una reparación usando un acople de compresión, el cual es una forma rápida y fácil de reparar la tubería rota sin tener que usar limpiador ni pegante. Hoy veremos otra forma de reparar usando un acople de expansión, también llamado SlipFix. Este acople telescópico le permite extender el pistón de reparación según se requiera. Debido a que la longitud del acople es ajustable, no se requiere que las medidas de los tubos que se van a unir sean exactas. El modelo ProSpan de Landscape Products está disponible en tamaños desde media pulgada hasta 4 pulgadas. Tiene doble anillo de caucho para dar un mejor sello, aunque no esté totalmente extendido. El pistón solo necesita ser extendido al menos una pulgada y media para dar un buen sello. Para ver cómo se debe hacer una reparación, hemos preparado estos materiales en nuestro mostrador. Cuando está haciendo una reparación en el campo, haga un hueco lo suficientemente profundo y ancho para darle al tubo cierta flexibilidad en cada lado del punto que se va a reparar. Esto va a ser mucho más fácil alinear los dos extremos del tubo con el acople de reparación. Para hacer la reparación, usted necesitará un acople telescópico y un acople liso normal del mismo tamaño del tubo que está reparando. Usted también necesitará limpiador, pegante, cortador de PVC y un marcador. El primer paso para hacer una reparación es cortar el suministro de agua. Luego, pegue la unión o acople regular liso de PVC al extremo del pistón del acople telescópico, cuando este está comprimido. Para determinar en dónde hacer los cortes, centre el acople telescópico sobre el sitio donde el tubo está quebrado y haga una línea con el marcador, justo en cada extremo del acople flexible. Retire el tramo del tubo roto, haciendo cortes lo más recto posible. Retire los filos o bordes sobrantes de PVC y limpie ambos extremos del tubo cortado. Ahora, continúe con la instalación. Use el limpiador tanto en el acople regular de PVC como en el extremo del pistón del acople telescópico. Luego, aplique el pegante en ambas partes y empuje el acople regular de PVC completamente contra el extremo del pistón, y al mismo tiempo, gire un cuarto de vuelta. Sostenga así el montaje por unos segundos hasta que el pegue esté firme. El mecanismo patente de sello del acople telescópico hace esto mucho más fácil, al impedir que el pistón gire cuando se encuentra completamente comprimido. Cuando termine, retire cualquier exceso de pegante. El siguiente paso es aplicar limpiador y pegante al otro extremo del acople regular de PVC y pegarlo a uno de los extremos del tubo PVC que está reparando. Asegúrese de insertar completamente el tubo dentro del acople regular de PVC y no olvide darle un giro de cuarto de vuelta y mantenga la presión por algunos segundos. De nuevo, para terminar, retire cualquier exceso de pegante. Siga el mismo procedimiento con el otro extremo del acople telescópico, extendiendo el pistón lo que sea necesario para completar la reparación. Después de un tiempo apropiado para que el pegante ya esté seco, abra nuevamente la llave del agua y revise que no haya fugas. Finalmente, asegúrese de lavar las tuberías para remover residuos que puedan haber quedado ahí durante la reparación. Para aprender más acerca de los productos que hemos visto hoy, pase por su tienda local de Ewing o visítenos en internet en ewingirrigation.com.